La Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM y Covial, no descartan la posibilidad de solicitar un estado de calamidad para poder cubrir los gastos del nuevo hundimiento en vía nueva, así como también de los estragos que está causando la lluvia en diferentes municipios y partes del país. Por ejemplo, la ANAM informó que se estarán reuniendo durante estos días para tomar la decisión, si es necesario, solicitar la ayuda al Ejecutivo con el fin de reparar los daños que han provocado las lluvias recientes y de esa forma poder solicitar un estado de calamidad. Pero esta decisión se tomará en conjunto con los demás alcaldes, según lo informa Jorge Quevedo, vicepresidente de la ANAM. Vamos a tener que reunirnos en directiva de ANAM para ver esa situación de país y pedirle al Ejecutivo que nos apoye. ¿Por qué? Porque estamos en muchos lugares aislados, los municipios se están aquejando mucha necesidad. El problema es que aunque sea invierno y nosotros podamos invertir, no es conveniente en muchos de los lugares porque hablemos de lugares donde tenemos que balastrar y llegar a trabajarlos. No tenemos las condiciones ahorita, o sea, terrenos demasiado húmedos, con nacimientos de agua temporales por la lluvia y accesos que definitivamente no ameritan el poder llegar. Entonces tenemos que estar ahí atentos con la población. Vamos a plantearle a nuestro presidente Paquito Mejía para que tengamos una reunión lo más antes posible con el señor presidente. Por su parte, Coviar advierte que ellos no pueden desembolsar fondos, en este caso para la municipalidad de Villanueva, y que la única forma que se puede hacer es creando un estado de calamidad. Si en todo caso, la comuna de Villanueva no fuera capaz de reparar el hundimiento con los fondos que tiene actualmente. No podríamos nosotros trabajar como Covial, definitivamente de ser así, solo a través de alguna asignación bajo un estado de calamidad, donde pues obviamente el Congreso de la República nos faculta para poder intervenir los trabajos.